Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo hacer un directo o un live o un en vivo en tu cuenta de tango. Bueno, primero que nada, tengo que decirles que ustedes tienen que tener más de 17 años, o más de 18, mejor dicho, más de 18 años para poder grabar en CNC, para poder hacer un directo en tango. Bueno, primeramente nos vamos acá a esta opción que dice live. Después de eso, te vas a ir a esta opción que tenemos aquí justo en el centro. Aquí, después de eso, podemos agregar una foto, claro que podemos agregar una foto, lo que ustedes decen ahí. Y podemos agregar un título, por ejemplo, aquí podemos agregar cualquier título, XD, prueba, por ejemplo, prueba, ¿sale? Después de eso, nos vas a dar aquí a la opción que dice público o a la opción que dice grabar. Entonces, ahí dice conectando, conectando, dice no se puede permitir, a ver, si te bajas a tú sería genial. Ahí está. Vamos a dar conectando y ahí dice tú, tú, tengo muy lento el internet. Pero ustedes le dan aquí a la opción de reanudar. Y ahí dice live, ahí arriba, mira. ¿Sale? A mí no me ha dado la opción. Ahí está. Comienza aquí y, joder, déjame por favor. No se interfiera con lo del tema de la transmisión o lo de la aplicación, pero ahorita yo estaba grabando. Y me ha grabado bien porque había cancelado. Pero ustedes le dan acá abajo a lo de la transmisión y seguramente ya es donde debe estar transmitiendo su video. Cuando quieran cerrar la transmisión, simple y sencillamente, aquí donde dice live, dice fin. Le van a dar, le van a presionar a la opción de fin. Y después de eso que la presionan a la opción de fin, ya se les cancelará lo que es el directo. ¿Sale?